Algo ha cambiado No es más que una historia de mierda Demasiado corta veces tiempo Y siquiera no haber nacido nunca A la penas no vieron en un mar Que se desborda y entra a la doña Demasiado aguasalada Mis lágrimas son cascadas Para el mundo no soy nada Me encendecir a Dios Que esto me convierte en cobarde Ya la tarde para retar a Dios Que no están todas partes Que se quitan y pasan mal Para mentes frágiles Somos débiles y manejables Poco hábiles En los momentos vivos Cuando estrasen a cura Yo las promisimulo Por eso que el tiempo me quitó Quieres lo que ya no es tuyo Tengo que acertar con orgullo Pero el puño cerra del golpe Demuestra en tu dolor Ya es hora de llenar el vacío Que tú dejaste Te fuiste sin matarme Lo llaman piedad, ¿no? Lo que yo llegué a hacer por amor Tú ni lo valoraste Dejarme marcar sin más Era tu peor error Yo me pregunto Joder, ¿por qué te conocí? Fuiste mi mundo Ahora un espejismo Que ya no está ahí No fío ni confío No creo ni por tu culpa No sentirás por nadie Lo que yo sentí Nunca Hay cosas que se pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que se pueden hacer que caer Hay momentos en que tengan ganas De abandonar todo Hay siempre un sentimiento Muerto en un corazón Loco Hay un sentimiento Muerto en mi órgano Gritar mi corazón Muerto de chico En una caja musical Olvidar es engañar Solo mismo Te vienes Reabora Esperanza Que desde mi corazón Decirlo voy Oh Dios Yo en mi duda existencial No sé si cielo o infierno No sé si hago el bien o el mal Solo sé que tengo alguna Que otra historia que contar Ya no los llamo cuentos No estoy de acuerdo Con ningún final El bicho es mi única evasión De mis problemas Ninguno tiene solución No hay sueños Solo pesadillas En su posición La luz no brilla En esta fe la ni en mi cora Con la pena fluye por mis venas Por esta melodía La cobardía me condena Venena mis fantasías Me pone chavena Me quita la alegría Las llaves son cortinas Se pierden sobre mi cielo Cada día El miedo está presente Como la muerte Que es fecha siempre Si la vida soy Será por suerte El corazón sufre Converte El pasado sigue latente Quiero un futuro alejado Del daño que hace la gente Soy yo la moria No el dolor Quiero el altónico Mis ojos se lo ven de otro color Para ti son paranoias Pero para mí son cargas amargas Y ya no puedo soportarlas Te maldigo Por escribir mi destino Y a todo aquel que hace Interponerse en mi camino Besan las agujas de reloj Pasan lentas las horas Aquí no existe nadie Que convierta al agua en el vino La magia estaba haciendo siempre un truco Estoy decepcionado por la vida que me tocó No quiero compasión Solo sacarlo todo fuera Mi pulia estaba dormida Y ya no la controlo Aunque ojalá puliera Hay cosas que se pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Ya que pueden hacer que caer Hay momentos en que tengan ganas De abandonar todo Hay que ser un sentimiento Muerto en un corazón roto Hay un sentimiento muerto Mi órgano vital Mi corazón muerto Me quiso en una caja musical Olvidar es engañar Yo lo mismo Teniendo ahora Esperanza He desde mi corazón Desciera la máscara Una cara oculta De desesperación Mi pasado está presente Enterrado como entación Deformado en tu imaginación Ya viste Triste Se nota en el lenguaje Córpora y en la expresión De voler a tantas cosas Quiero parar este llanto Pongo todo de mi parte Me lo cuesta y huele tanto Solo quiero dormir Y no volver a despertar Lo digo de verdad Solo dejadme descansar por fin Por si mi fin se encuentra ya cerca Vete conmigo La muerte espera en mi puerta Dulce Toma tus fotos y cartas Papias llenas de palabras Joder Que tan solo mentían Soledad y silencio Se me lleva la corriente La gama se asfixia Del oxígeno depende Mientras tanto Sigo preguntándole a mi subconsciente Porque sé que en el fondo Hay una parte de mi que no entiende Muerto y doloroso Todo sin anestesia Y todo está borroso Como si tuviera Piesa Muerto Loto La memoria se derrumba Como trata el sentimiento Y mi corazón en su tumba Hay cosas que se pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que se pueden hacerte caer Hay momentos en que te dañanas De abandonar todo Hay que ver el sentimiento Muerto y mi corazón Loto Hay un sentimiento muerto Mi órgano vital Mi corazón Muerto le incluso En una caja musical Olvida Que se engañan Son lo mismo Teniente ahora Esperanza Eres de mi corazón De fiel Ha contado tantas cosas Que ni tú te lo imaginas Estas veces ya te imaginas Se marchita Y no quiere pasar de página Lástima Que perdí la razón Entre lágrimas Mi ánima Hoy los pide perdón Olvidar Ese engañan Son lo mismo No me No me convertir En caos El caos Me empujo al abismo Quítate la venda Si de verdad Quieres ver Abre los ojos De parte de tus despojos De ayer Recuerdo bien tu adiós Probaste tu decisión Quiero borrar de mi mente Lo que este cuerpo sufrió No sé de qué Es el que ha pasado Que la desesperación Consciente De que sigue El peligro de extinción No sé quién le importa Ni quién me recordará Pero cuando el fin me lleve Mi historia se quedará Tú Me robaste un pedazo especial Sentí tu rechazo Por lo que sí me llamara En un puñal Nadie dijo Que fuera a ser fácil Porque era esa carga Que la caja ponía frágil Recuerdo si puto El alma ya ni la noto Hay siempre un sentimiento Muerto en un corazón Roto 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 Gracias por ver el video.